Una especie de pensamientos y algunos sí los llego a plasmar en verso, otros no, y este es uno de ellos. Se desencaja el perfume ámbar de los edificios como un pétalo resignado a la ausencia. Todavía no es tarde para el sestear de la fronda, para el verde dormido de la canícula. Ahora pasa el segundo acelerado de la clepsidra en su húmedo tejido de silencio. Yo he despertado aquí, en este anhelo sin axiomas, como el búcaro pendiente del vacío que nunca llena su angustia. Mi álgebra se pierde en la fingida lucha de este retorcido ángulo. Tengo miedo del ocaso, miedo del fonema apresado entre los dientes. Tengo miedo, miedo, miedo. Muchas gracias.